Subtitulado por Jnkoil Bienvenidos a otro, a otro super capitulo cop de... Creo que es el... Oh, ¿qué es eso? Oh, oh, ¿qué es eso? Ah, ¿qué? ¿Qué está pasando ahí? Metal Slug, un juegazo Nos dimos vuelta hace... Tenemos 200 años, no vale, tuchas ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos mucho bien, eh! Sí, fu-fug de policía Ya dale, primer player, segundo player ¡Estamos down, estamos down, estamos down, estamos los dos! ¡Estamos los dos! ¡Vamooo! ¡Vamos salvándonos! ¡Traneta! Esperate ahí, que me déjame No quiero más, ¿cómo? No, 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 no No, 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 no. ¡Venga, ven! ¡Ven pa' acá! ¡Venga, ven! ¡Ven pa' acá! ¡Eso! ¡Dame! ¡Hay que rescatar a ese! ¡Ven la chinga! ¡Volum! ¡Mi amigo! ¡Muy bien! ¡Ven todo eso! ¡Lim Tower! ¡The police! ¡Lim Tower! ¡Qué machín! ¡Ahí está! ¡Aaah! ¡Furro peleado! ¡Uuu! ¡Toma! ¿Qué saben de echarse un helicóptero a balazo? ¡Volum! ¡Golum! ¡Polvora! ¡Polvora! ¡Murda police! ¡Golum! 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 ¡Polvora! ¡Polvora! ¡Eso es lo bonito de jugar en estos lugares! ¡Polvora, bueno! ¡Volvora! ¡Echarse buena! ¡Volvora! ¡Volvora! ¡Vuelto! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Está pegando! ¡Está pegando! ¡Destruir ese avión! ¡Ese avión! ¡Ese VLOG te lo pone en la pistola! ¡Cobarde! ¡Jajajaja! ¡Me agarro la vecina! ¡La vecina! ¡Ven para acá! ¡Yo te rescato! ¡Quema chico! ¡Oh no! ¡Oh! 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 ¡Cúreme! ¡Vamos! 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 ¡Oooo! ¡No! ¡A la burla la aquí! ¡No! ¡Oh! ¡Dengo a rescatarlo! No hace si no lo fue... ¡Y no está en el bo wären! ¡Lo tenía al revés! ¡Jajaja! ¡El segundo es fuerte! ¡A la burla! ¡Mira que lo estoy haciendo en bolsa! ¡Ooooh! Hombre, guarde. ¡Ohhhh! ¡Fuck you, fuck you! Ya la asco ahí, no importa. ¡Au, out, out, out! ¡Oh, no me dio! ¡Toma, toma, toma! ¡Fuck you, ah, gota, gota! ¡Agranada, granada, granada! ¡Sombre, sirve, granada! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, tres America! ¡Eso era el peor, cabecito! ¡Super corto, güey! Sí, pues bueno, es la wea para que te la pases sin meter más pichas, igual es buenísimo. Vamos, vamos, ya, vamos, eso, eso. ¿Qué es lo que se ha gastado un costeño de vuelta? Me he hecho esto. Y yo morimo. ¿Pero para poner el costeño? ¿Así he dirigido por este mundo? Sí, me dicen pues. ¡Para tener el roloj! ¡Este es el roloj! ¡Este es el roloj! ¿Entendás algo? ¡No! ¡No puedo ver! ¡No me dicen! ¡Nadie, weee! ¡Este igual se rompe! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, chica! ¡Me confundí! ¡Ay, ay! ¡Oh, no! ¡Me movió la cámara! ¡Me cago! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay que salvar a este señor! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Uy! ¡Desgraciado! ¡Oh, no importa! ¡Oh! ¡Que te gris, que te gris, Bo! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Qué bueno este señor! ¡Para ver! ¡Esa es tu chica y no soy el rojo! ¡Ja ja ja! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Que, ni b... ¡Que, ni b... ¡No, cuidado! ¡Gradado! ¡Oh! ¡Ya! ¡Me lo morí! ¡Te salvaste así de... ¡Sí! ¡De bueno! ¡Mira! ¡Ay! ¡Esa! ¡Mucho! ¡Bum! ¡Hedgehog! ¡Que rescatarlo! ¡Rogged! ¡Roggedrancha! ¡Aquí! ¡Hay que guardarlo para esto! ¡Ajajaja! ¡Era! ¡Ja! ¡Abor de piso! ¡Uyuu! ¡Oh! ¡Espare! ¡Espare! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale! ¡Oh! ¡Espare! ¡P gly... ¡Uy! ¡ERiels! ¡Espare! ¡Enviar! ¡Espare! ¡Oh! ¡Uy! ¡Haz mejor que el patch! ¡Espare! ¡Espare! que mierda y mierda para que no me eche la pelota oye no se que eres Rift oye 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 ahora también tengo la every machine ooo oye ooo 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 tiene que ser ee ¡Oh! ¡La próxima viene, güeyero! ¡Que la chingan! ¡Oh, no! ¡Que me chingan! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Es un disparo lento! ¡Qué peligroso! ¡Es como... como alguien va a ser simple! ¡Una explosión lenta! ¡Oh, oh! ¡Estoy robado! ¡Oh, puta la hueá! ¡Oh, oh! ¡Me salvé! ¡Oh, oh! ¡Más, la está leyendo! ¡No, huellento! ¡Retudo yo, no sé! ¡Retudo! ¡Que me chingan el móvil! ¡Oh! 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 ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión jefe! ¡El avión! ¡Ay! Se me mató esto también. ¡Oh! ¿Qué va? ¡Este va del culocho! ¡Oh! ¡Tutum! 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 ¡Oh! ¡Va la cueja! ¡Tutum! ¡Ey! ¡Me he hecho un muero cañita! ¡Live! ¡No se, el Fado no está acostumbrado a usar estas cosas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Viene Boss! ¡Vos! 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 ¡Qué huevo! ¡Esta huevo se sube! ¡Live! Oye, yo normalmente llegaba acá con el pez que sí, todo! ¡Jajaja! ¡Estabamos bien! ¡Sí, huevo! ¡Qué buen tiempo hermoso! ¡Liveaba con el pez! ¡Ey! ¡Mijo! 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 ¡En mi tiempo llegábamos con el tanque! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta! ¡La hueá me confunde a botones! ¡Estoy apretando cualquier hueá! ¡Oh! ¡La hueá persigue! ¡Se murió! ¡Ey! ¡Estoy funcionando cualquier hueá! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Está en toda la granada! ¡No! ¡No! ¡Ya está en toda la granada! ¿Y qué? ¡Me venía! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Súper pintuña! ¡Me trayeta! ¡Ahí está! ¡La granada! ¡La granada! ¡La granada! ¡La granada! ¡Oh! ¡Tutututututututu! ¡Me trayeta de granada! ¡Que no chingada! ¡Oh! ¡Pajo! ¡Oh! ¡Me está escapando! ¡Balísimo! ¡Oh! ¡No importa! ¡God bless Avery! ¡El tío no pierde todo! ¡Escontea a un prisionero! ¡Cuántos! ¡Cumplen la primera etapa! ¡Escontea! ¡Vamos! 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 сем Naranja! ¡Vamos! Guay ¡Ah! NO! ¡Mira! ¡Me vieron! ¡Oh! ¡Lo menos me voy a echar uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Y otra! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Oh! ¡Ya, vamos! ¡Es que no me lo veas un tundre! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Me estoy cansando de la mierda! ¡Oh! ¡Está bajando algo! ¡Loki! ¿Quién lo diría? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que otra dirección! ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedes cruzar o...? ¡No, no se lo puede! Así es que tiene que pasar. ¡Vamos, amigo! ¡Tú puedes! ¡Güeya! ¡Me dio salto! ¡Oh, sí! ¡A la flechita! ¡Oh! ¡Supres! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Puta! ¡Ah! ¡Me equivoco de botón! ¡Estoy jugando como las chotas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Oh! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Cuidado! ¡Salta! ¡Oh! ¡Fíjate! ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sul! ¡Sul! ¡Bueno, ¡Pegarle! ¡Pegarle cuchillazo a ese güero hibernador! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Hay que venir rhymes капitan américa! ¡Nosotras tenemos alimento de la Liga! 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 ¡Oh! ¡Pajarito! ¡Oh! ¡Fungiu! ¡Toma! ¡Rocket Launcher! ¡Qué sign! ¡Permiso! ¡Ah! ¡Permiso! ¡Jajaja! ¡La escopeta! ¡Siempre dije! ¡Dios mío! ¡Permiso! ¡Yo estoy con Rocket Launcher! ¡Permiso! ¡Oh! 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 ¡Puta la weá! ¡Despendicí mi Rocket Launcher! ¡Granate! ¡Eso! ¡Granate! 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 ¡Más granates! ¡Ya va! ¡Oh! ¡Dale! ¡Granate! ¡Yo te cubro! ¡Listo! ¡No me dijeron! ¡Puta la weá! ¿Puedo cruzar? ¡Oh! ¡No puedo cruzar! ¡Quiero! ¡Quiero! No puedo! ¡Qualquiera! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Oye! Gajajajajaja ¡Fueblo oracaso! Ah! ¡Oh! ¡Ótomelo recordá! ¡Sebbly tampoco! ¡Papó! ¡Te quisito! ¡Adale! ¡No, no! ¡ mah dentro de nuevo! ¡Ahhh! ¡Súbreme! Por ejemplo! ¡ territorio! ¡Oh! ¿Cómo que fue eso? ¡No, no! ¡Me he venido a volar! ¡No! ¡Shh! ¡Thank you! ¡Quieto! ¡Espera no! ¡No! ¡Yo quería hablar más! ¿Alcanzo a pasar? ¡Di que él me va! ¡Eyectar! ¡Eyectar! ¡Aaxi! ¡Ohhh! Discanso... ¡No me caen atranos así! ¡No! ¡Si! ¡Oh! ¡Oh bueno! Nada más hay que tener dinero infinito. ¡Ja! ¡Ohh! ¡Lo que se quiera! ¡Aaaaaaah! ¡No! 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 ¡Aaaaaaa! ¡La puta no mea! ¿Qué hice esto chas? Dale y vi Toma, toma, cuya, toma, cuya ¡Eso! Supresión de granada Ahora señor, tu tienes Ah, roguen lancer Dale, dale Granada, granada, granada Oh, eso Dale, tu tiré de granada Allá, dale Yo te cubro con las minas Oh La granada La granada La granada Llega, granada Llega, granada Ya, se destruyó en las minas Oh Cuidado Cuidado Lo vieron Al momento Al momento Oh, mi lombardo ¡Halo! ¡Halo! ¿Qué? ¡Aaah! No, ya no estamos jugando con el Slack Oh, salvamos, we Estamos jugando, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo está ahí? ¡Ah, ya, ween! ¡Bueno! ¡Mucho fuego! ¡No! ¡Sí! ¡No lo estamos grabando! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo tenemos que subir! ¡Chap! ¡Chap! ¡Ja, ja! ¡Oped! ¡Creo que lo tengo! ¡Bueno! ¡Ah, no! No puedo subir ¡Los que no sean guardados de nuevo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya hayan tenido problema entenderán que estas cosas pasan! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Me siento acuchillado! ¡Qué mierda! ¡Uuuu! 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 ¡Ya, me llamo CCC! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No puedo creer! ¡Ah, ya voy en primer lugar y me puse un Game Over, eh! ¡Oh! 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 ¡Hay que avanzar a avanzar! ¡Qué machi... ¡Oh! ¡No puedo! ¡Porque no agarraste! ¡Machin! ¡Machin! ¡Porque no agarraste! ¡Machin! ¡Machin! ¡Oh! ¡Ahora! 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 ¡Machin! ¡Dale, dale! ¡Ahora de bomba! ¡Le push! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Me lo chego un bomba! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la tiré de casualidad! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Nunca jueguen esta weá con los... ...con los... ...con los... ¡Me tiré prácticamente hacia la weá! ¡Uaaaaaah! ¡Lo tomo muy largo! ¡Ay! ¡Yo quiero tener esta pistola! ¡Ja, ja! ¿Lo da la infinita? ¡Sí! ¡Que destruye tanque! ¡Muchas! 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 ¡Sí! ¡Esta weá no son malitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, puta! ¡La weá estaba mirando a tu hermano de nuevo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¡La weá perdieron las bombas! ¡Eso me parece que estoy acostumbrado a ser el primer player! ¡Oh, chica! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Me salte! ¡Ahhh! ¡Ya se lo que hizo! ¡Ahhh! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ahhh! 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 ¡Yuya, ya era nada! ¡Ayuda, ya era nada! ¡Oh, po! ¡Oh, y la weá! ¡Ja, puro perdiño! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ya ahí sí! ¡Uff! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡V Gott! ¡Que vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡El piso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya ha filo! ¡No ha filo! ¡No ha filo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muere! ¡Ah tengo! ¡Ya! ¡No había! ¡Oh! ¿Qué de esos? ¡Esa es la... ¡La fomina! ¡Ah! Sí. ¡Sorto! ¡No había! ¡Oh! había acá... ¡A permiso! ¡A permiso! ¡Ese es usted señor! Algo que hace... ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se acercó activando! uuuh a ver que se podia hacer eso no importa uuuh 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 reyectar tira la granada no me metí ah verdad que tengo la bada jajaja y eso oh que de machin ahi me lo mal que estraba con un modo intensivo oh no tiene la granada oh me rasquee a ciclo gris ouh oh eso era el boss no me acordaba que era el boss realmente mucho mas bueno bueno nosotros no es que seamos grandes genders jajaja pero nos íbamos a poner vuelta oh señor corra señor corra saldese destruyan la casa no destruye el auto destruye el auto destruye el auto vano explotó hacia arriba el auto se supone que explotan y que pueden llegar a otro lado uuuh otra vez me tiraste la granada uuuh toma 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 uuuh jajaja 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 esta ataca ah la descanso yajaja owan ah la descanso PERMISOO que dificilarnos atrak ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Estamos viviendo las minas! ¡Oh, no! ¡Oh, de verdad que puedo saltar! ¡Lol! Si, si, que se volvía a decir que... ...es un super tanque, chido. ¡Oh, sí, ya lo hice! ¡Activaste el modo... ...el modo de tanque exclusivo! ¡Oh, my goodness! ¿Quién dice que está en el fondo un rabino o una boinita? Una señora con un rabino, señor, no sé. ¡Señor! ¡Vaya! ¡Métanse en su casa! ¡Mierde! Me agarró la hueá... ¡Oh! Le había agarrado el timing de la hueá y me moría. ¡Otra va! ¡Oh! ¡Por fin uno menos! ¡Puesen! ¡Buena hueá! ¡No eché loco! ¡Ya! ¡Puesen! ¡Ah! ¡Ah! ¡El luchillo! ¡Sue muy bien! ¡Unta! ¡Para carros! ¡Unta! 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 Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¿Qué pasa? ¿Esta hueá del salud? ¿No? ¿Sí? No está ¡Ah, no está mal bien! ¡Ah, no está mal! ¡Ah, ya no se vea una roga de rodó él! ¡Obra! ¿Tenía un... ¡Divinziu bombi, ¿no? ¡Sí! ¡Tiene una mina riga! ¿Cómo sé que está riga...? TAMO 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 O la pereca acá Soy un samuray! Voy a agarrarlo a la cuchillas A TOD! Oye, se quiere subir a mi sartén Oh esa buena es la que echa ¿Quiere pa chingar? O no? ¡Para acá hombre! ¡Para acá! ¡Salta! ¡Vení! ¡Está machándolo! ¡Oh! ¡Corran animales! ¡No tenía granada! ¡Es la acción rápida! ¡La explosión lenta! ¡Oh! ¡Disparo! Es como la explosión lenta y así no es fácil. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se voy a tirar mucho yo con su madre! ¡Dios! ¡Ay! ¡Alega Chela! ¡No va! ¡No importa! ¡Fluya aeronados! ¡Oh! ¡Décimo box! ¡Esa era fácil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque no eran tan rápidas las funciones! ¡No! ¡No hay otro que hay escondido! ¡Y otro! ¡Oh! ¡Ese salve! ¡Oh! ¡Si lo mato! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo salvaste disparándole! ¡Aguanta! ¡Soy un samurai! ¡Soy un pala samurai! ¡Mira ahí! ¡Yeah! ¡Ataca! 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 ¡Joder! ¡Soy machete! ¡Flen! ¡Rower! ¡Cocodrilo! ¡Andando en nada al lado mío! ¡Oh! ¡Estaba ahí escuchando! ¡Permiso! ¡Oh! ¡Permiso! ¡No! ¡Ya me acostumbré al final luego! ¡Ja, ja! ¡A ver si jugando haces ahí! ¡Oh! 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 ¡Demonio! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Otra vez con destruirlas! ¡Toma! 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 ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muevan un pollo! ¡Por favor! ¡Te vas al am Sabrina! ¡Te vagy cremo! ¡Me cagó un gran avaso! ¡Corde! ¡Me comí un avión! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Aaah! ¡No me va a dar el pecado! Ahí está. ¡Oh! ¡Aaah! ¡Oh! ¡No tenía! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Que fue eso?! ¡Oh! ¡Que fue eso?! ¡Ahhh, hasta el chat viene ahí! ¡Dale, dale! ¡Toma, toma, 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 toma! Llegaron por todo el lado De acá, de acá med a chame ¡Vamos! Tranquilos, tranquilos, estoy aquí ¡Oh! ¡El boss! ¡Oh, no! ¿Cómo se ven y se caen? Ah, vale ¡Muy bien! ¡Muy bien pensado! ¡Muy buena! ¡La torreta! ¡La torreta antiaérea! ¡Ay! ¡El noro! ¡Oh! ¡Hacía justo! ¡No! ¿Cómo la tomas? ¡Muy bien! ¿Qué hiciste? ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Así no sale! ¡No la castigaste! ¡Oh no! ¿La castigué? ¡La castigué! ¡Machino! Siempre puedo morir... ¡Ajá! ¡Garandona! ¡Ay! ¡Palo por lado! ¡Muy bien! ¡Es crema! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Tumanía que ser el clavo de la noche! ¡Garandona! ¡Ay! ¡Tú despegaste! ¡Éitamos! ¡Dóna! ¡Eitamos! ¡Te gustaría que rhyme! ¡Vos 싸ver le Jeśli te quede ver Royale! ¡Yu! ¡El Poly of Ghost! ¡ spa! Ok. ¡Sí, sí, sí! Me había cachado el nombre de los dos. ¿Vos más que nada más? ¿Tengo bien el Samuel Lazy? Sí. ¿Se lo hace aquí? Sí. ¡Ah! Yo también. ¡Oh! ¡Chuch! Creí que había muerto el juego. ¡Ah, mierda! ¡Salte! Me gusta el sasolísil. Sí, a mí me pasó todo el rato. Esta es la verdad, ¿verdad? Un gotegui, los líderes con granadas. ¡Espera! ¡Rocket Lancer! ¡Buena, lupo! ¡Oh! Me agarró justo. ¡No, me mentiré! ¡Oh! ¡No! ¡Me caí! ¡Oh, no! ¡Paste, tío! ¡Me carga la torreta, monos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mono! ¡No, esta va a ser! Ahí, el peor muro. ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es ese? ¡Puta! ¡Ah, tengo que esperar el... ¡Ahh! La buena! ¡Y seis, ahí! ¡Pitos! hay no... es que no se, no son medio amiguitos se dan los con brazos, pero... puta la hueá esta puñalco que venga para acá, que venga para acá ¡DANAS! ¡NOO! le falta un Dacia al monro yo quería caer con ejército si hace un momento ¡OH! que fuerza ¡AH! puede ser mi ataque de Iyaiutsu ¡AH! ¡YA! me voy peor, que chicas a la que la verdad si si no le voy a chifraré ¡AH! ¡ANDA! ¡AH! ¡OH! ¡OH! ¡AH! 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 ¿Cómo no le llega el balazo al tipo? Si todo Como we time sigamos de человекos jajaja jaja nooo salen de ahí junto aca fui a buscar la granada prácticamente diga chingúan Por otro lado, por los dos ¡Aaah! ¡Mira! ¡Aaah! ¡La hueá! ¡No me alcanzo! ¡Oh! ¡La hueá se acabó! ¡Cuidado! ¡Vienen misiles! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! No, no sé qué va a ser esa cosa Hay que hacer lo de antes por eso ¡Aaah! ¡La hueá dura, hueá! ¡Sí, hueá! ¡El helicóptero super duro! ¡Aaah! ¡Me salvaste la vida! ¡Gracias, lo haré por ti! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Te vengaré! ¡Te vengaré! ¡Ja, ja! ¡Te vengaré! ¡Pero no te vengaré de nuevo! ¡Te tengo que vengar de nuevo! ¡Ya, sí! ¡Yo te vengo a ti! ¡Ya! ¡Llegué a vengarte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué salvaje! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Me quedaste! ¡Vamos! ¡Toma, cuidado! ¡Toma! ¡Pete, pete, pete! ¿Me pensaste que lo estás agarrando que estuvieras en el piso? ¡Sí, sí! ¡No le quería ser piba! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Mira! ¡Esa hueá! ¡Una hueá típica de chumper! ¡Oh! ¡Y terminamos! ¡Oh! ¡Profi! 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 ¡Pshhh! ¡Oh! ¡Ahora ahí! ¡Yeeey! ¡Y ahí! ¡Ahh! ¡Cantamos a usar nuestros hotkeys! ¡Ya! ¡Ah! ¡Te gané! ¡Ya no! ¡Me ganaste! ¡Ah! ¡Soy B! ¡Una, en filo! ¡As! Sería eso por hoy Supongo Vaya filete Espero no les llueve como nosotros Decimos que arreglar el techo Ahí arriba Ahora si tenemos que rellenar Mientras está el ending ahí Bueno, ahora hay que preparar las subaypas Bueno, acá en Concepción Está lloviendo un litio Y más que lluvia Hay un viento de 80 kilómetros Pero la línea Y se voló el techo Se estaba volando el techo Tuvimos que subir Levantar piedras Para que la huella no se vuele Lleva la zorra ¿Dónde se me está? Sí, pero ahora Ahora la que es bueno Es un litio sé por qué se da bien ¿Cómo, cómo huele? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí, como que tiene Tiene los poderes de la vida 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 Y es como Metal X6 Y no Oh, hay que ver Hay que ver si lo voy a un post Bueno, se supone que hay uno para play uno Pero no sé cuál es No sé cuál será 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 ¿Cachai? No hubiésemos gastado dos lucas Y dos mil seiscientos En pasarnos esta hueá del juego No, mira Nos demoraba un medio ahora Andarnos muertos al juego Rígido ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Está triste Ah, no, encontré el mensaje Ah, el papelito Sí, po Ah, lo Era un mensaje Quizás que sí Hay que jugar El Metal Slug 2 No se lo quieras Nos estamos viendo En el capítulo Que viene Chao